En la séptima, aquí está la salida lenta, Palanchina inmediatamente, Millie Frye adentro está Riverena, demostrando velocidad, ahí está Millie Frye, 8, 50, cabeza Riverena, en el tercer puesto por el medio Lady Angie, también avanza Isleta por el medio, si es la lucha en la punta, Riverena y Millie Frye, en el tercero Lady Angie, cuarta Isleta, después estamos viendo por el medio, Siltay, entran los 550 en el comando, Millie Frye, un cuerpo de Riverena en el tercer puesto Lady, afuera Isleta, en plano derecho, Millie Frye en el comando, Riverena en el segundo, afuera, en el tercer puesto por el medio, se presenta Siltay, último 250, Millie Frye, Siltay, viene a buscarla por fuera, Siltay afuera, buscando a Millie Frye, tercera Isleta, Millie Frye, Siltay afuera, Siltay, ahí contra Millie Frye, después Greta, atrás Riverena, con la Chayo Lady Angie, Paranchina y última Dinamita Queen.